Nos dijo que va a asistir a Querétaro, ¿ya definió qué día va a asistir a Querétaro? La semana pasada nos confirmaba que tenía ganas de asistir, de visitar la Sierra Querétana. Sí, todavía, pero sí estamos en eso. ¿Y tiene contemplado también incluir alguna mañanera en Querétaro también para esas fechas? Es posible, es posible hacer una mañanera en Querétaro. Precisamente este jueves, bueno, el viernes la mañanera va a ser en Vallarta, Jalisco. También aprovecho para informarlo, nos vamos el jueves en la tarde porque queremos llevar a cabo ya una reunión de seguridad en esa región de Jalisco vinculada con Nayarit, limítrofe con Nayarit. Va a ser el viernes la mañanera y de ahí yo ya inicio una gira por toda la costa de Nayarit y vamos a estar en el estado de Nayarit para tratar varios temas.